Ya estaban lamiéndose los bigotes policías federales preventivos, ya estaban lamiéndose bigotes gobierno del estado y varias autoridades. A partir de octubre es ley estar asegurado todo tipo de vehículos que se incluyen en nuestro país, le incluye Baja California. Y eso es el motivo de esta rueda de prensa. En Anapromes comenzamos con la compañía HDI, asegurada de seguros, está reconocida, es alemana. Y vamos a empezar a dar seguros a nuestros vehículos extranjeros. Requisito número uno, traer engomado de Anapromes, licencia de manejo de 18 años hasta los 140 años de alguna filial que podamos tener. Y para muestra, les estamos enseñando aquí las primeras pólizas. Todos los asociados de Anapromes traerán sus seguros. Otra primicia es, van a ser los más baratos, 700 pesos seguros para nuestros vehículos extranjeros. Vamos a ser la única en otorgarlos por medio de esta, adquirirlos, porque por los que venden son ellos, nosotros nomás los estamos adquiriendo para nuestros asociados. Esa es la póliza, es un gran logro. Requisito número uno, tener el engomado de Anapromes y licencia de manejo. Con esto, la Policía Federal Preventiva, carreteras federales, no los pueden quitar. Están totalmente asegurados, estos carros ya andan circulando. Y antes del mes de octubre, todos los asociados tendrán su seguro. Invitamos a la ciudadanía en general que empecemos con la legalidad, que es lo que buscamos en Anapromes. Empecemos con los seguros, para después seguir exigiendo la regularización de nuestros vehículos. Todas las autoridades, autoridades, y ligados con, mal informan a los medios. Esa es la verdad, o sea, le dicen que no saben dónde viven, que esto, pero eso sí te digo, yo te puedo enseñar documentos de la PGR, de la Judicial del Estado, actuales, de la Secretaría de Seguridad Pública, donde nos piden dirección, teléfono, dónde viven, o sea, para eso sí somos buenos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la aseguradora vende y protege legalmente y se apega a derecho. Entonces, esta no es una asociación fantasma, le duela a quien le duela, los chaparritos de esos de lentes, a esos. No, les duela a quien le duela. Anapromes está registrado legalmente. A sus asociados. El beneficio que se otorga es los seguros. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí sí están registrados. Ellos son los propietarios. Yo soy propietario de mi vehículo, de ese Malibú americano. Que no esté regularizado porque no hay una oportunidad o están muy caros, es lo que vamos a seguir peleando. Este carro es de Carla Silva. Ella es la propietaria. Aquí está su póliza. Los muchachos los manejan. Pero, ¿cómo es la mecánica? Cada quien trae sus licencias y una identificación aparte. Y el seguro le hace válido. Se lo hace válido. Mientras tenga su licencia y lo esté manejando con las circunstancias. Es con daños a terceros. Si yo te pego, la aseguradora paga lo tuyo. ¿Cuál es la cantidad que está asegurada? Cubre la ley, 300 mil pesos. Gastos médicos, defen, lo que haga falta. Menos que mejor. No queremos decir a todos los que choquen. No, estamos cubriendo esa ley, que es una ley federal, y la vamos a cubrir sin ningún problema. Gracias.